Este 2022 ha sido un año fatal para todos los inversores sin importar en el mercado en el que están invirtiendo. Acciones por el piso, las cripto en jaque, los bienes raíces están inalcanzables, las tasas de interés por las nubes, es decir, nos mordió el marrano. Y yo tampoco me salvé de esta situación, ya que como buen mortal que soy también comete errores y por eso en este video les voy a contar los 5 errores más grandes que yo cometí en este 2022. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Pablo y en este canal hablamos de tips financieros y estrategias de inversión. Así que si eres nuevo por acá, pues considera suscribirte. Qué mejor forma de celebrarlo que compartiendo con ustedes las 5 principales cagadas que cometí con mis inversiones. La idea es que les sirva tanto como me sirve a mí para no embarrarla en el 2023. Y pues si ya metieron las patas, pues considérenlo como un curso que pagaron para aprender a invertir su dinero. Y pues la quinta embarrada es muy triste y espero que este año no les haya pasado. Ahora sí, empecemos. Un error muy común que cometen muchas personas cuando invierten es no apegarse a su estrategia de inversión inicial. Y pues yo tampoco me escapó de esta situación. Cuando empecé a invertir en criptomonedas, había dicho que solo iba a destinar un 10% de mi portafolio a las criptomonedas. Pero en enero, que empezó a caer todo, ese 10% bajó hasta un 7%. Y creía que solamente era una corrección y decidí entrar con más pensando que iba a comprar el DIP. Invertí tanto que ese 7% pasó a ser un 60% de mi portafolio para que se hagan la idea de lo desfasado que estaba mi portafolio en ese momento. Pero en lugar de subir, el mercado continuó en caída libre. Se le sumaron las caídas de Luna, de Celsius, de FTX y quedé atrapado sin poder salir del mercado. Pero yo no tengo necesidad de materializar esa pérdida. Así que toca simplemente sentarse, esperar a que el mercado se recupere. A ver qué puedo rescatar, sobre todo con las altcoins. Lo bueno es que el 59% de mi portafolio cripto está en Bitcoin y un 16% en stablecoins. Así que el 75% de mi portafolio cripto lo veo en futuro y al resto pues esperar a ver qué pasa. En el peor de los casos, perdí ese 25% mentalizado que fue como si fuera una inversión en un curso, del cual aprendí mucho porque en realidad esto me deja un montón de aprendizajes. Para concluir, a día de hoy mi portafolio cripto representa un 34% y para 2023 la idea es que no supere el 20% del total de mi portafolio. El año pasado compré un NFT de la colección Root Golems por un valor de 2 solanas y el precio llegó a subir hasta los 8 solanas, los que eran más o menos similares al mío. Un amigo que también compró por los mismos días que yo decidió salir del mercado y logró vender lo que compró en 3.5 solanas en 10 solanas. Y yo debí haber hecho lo mismo en su momento. Y estamos hablando que para esas fechas un solo solana estaba por encima de los 100 dólares. Luego el mercado se hundió y solana cayó hasta los 30 dólares. ¡Ya güey! ¡Ya güey! ¡Por favor, idiota! Pero no solo cayó el valor de solanas sino también de los NFT de los Golems en general y al final lo vendí por 3.5 solanas. A pesar de que si lo comparo en solanas gané 1.5, en valor en dólares perdí bastante dinero y si le sumamos a eso la caída de FTX con Solana cotizando ya a los 11 dólares pues esa pérdida duele bastante. Lo que me mantiene tranquilo con todo esto es que siempre invierto dinero que no necesito para vivir sino dinero que puedo destinar para riesgos y para inversiones. Así que tocará prender una velita para que algún día Solana se recupere y poder tener alguna utilidad o al menos minimizar estas pérdidas. La lección acá es aprender a salir del mercado a tiempo y no ser tan codicioso con las utilidades. En el caso de Luna se repite lo mismo de los NFT. Compré Luna cuando estaba por los 80 dólares y llegó a subir hasta por encima de los 100 dólares. Tenía una muy buena rentabilidad pero me quedé pensando que el mercado iba a subir para siempre y no quise materializar ganancias esperando a ver que lograba sacar de más. Lo cual fue un grave error. Pero para que se terminen de llevar las manos a la cabeza también tenía una gran parte de mi portafolio en UST que era la moneda estable del ecosistema Terra que cuando rompió la paridad con el dólar cuando rompió la paridad con el dólar estuve a tiempo de liquidar y evitar mayores pérdidas pero me quedé esperando a que se recuperara su paridad con el dólar y en lugar de vender decidí mantener. Ya como muchos saben hoy en día vale más una guanábana que el proyecto de Terra en general y en este caso sí perdí bastante dinero. Y de esta experiencia aprendí que no debo invertir en proyectos que no conozcan detalle o que no pueda estar pendientes de su evolución. Además me reforzó la idea de saber salir del mercado a tiempo con ganancias. Desde que cambié mi estrategia de inversión en el 2019 para empezar a invertir a largo plazo empecé a invertir en un montón de empresas que me interesaban pero que no eran de mi área de conocimiento. Esto me llevó a tener un montón de acciones en mi portafolio que me consumían demasiado tiempo porque tenía que estar atento a todas las noticias, los resultados, la gente y demás. Además me mantenían muy intranquilo por saber qué iba a pasar con ellas. De momento he ido cerrando algunas de estas posiciones pero aún tengo algunas abiertas que no puedo cerrar en este momento porque como ya todos saben el mercado está caído y materializar las pérdidas grandes pues no es una opción para mí en este momento. Como dice Peter Lynch en su libro Un paso por delante de Wall Street invierte en empresas que tú conozcas y de las cuales seas un cliente fiel. Es la mejor manera de conocer a profundidad una empresa. Para 2023 iré nivelando nuevamente mi portafolio y solo tendré acciones o ETF que conozca y me permitan estar tranquilos a largo plazo. Posiblemente el peor error que un inversor puede cometer y honestamente me da pena contar esto pero sí caí en un esquema Ponzi resulta que un día conocí una plataforma que recién salía y permitía obtener rentabilidades astronómicas y además de eso aseguradas. Y quiero que sepan esto cuando te ofrecen altas rentabilidades en el corto tiempo y te dicen que son 100% seguras sal corriendo porque efectivamente es un esquema Ponzi. ¡Corre guachín! Lo peor de esto es que yo sabía desde que entré que era una estafa pero como sabía que recién había empezado me creí muy inteligente tratando de ser de los primeros que invertían para poder salir pronto con una buena rentabilidad pero con lo que no contaba es que la duración de las Ponzi es demasiado incierto y depende de cuánta gente entra y al parecer esta plataforma en cuestión de pocas semanas se le acabó la gasolina y se fundió de un día para otro. En este caso no perdí mucho perdí 100 dólares pero al igual que en los casos anteriores estas pérdidas las veo como un curso en el que aprendo muchas cosas sobre todo las que no debo hacer. Es muy probable que para 2023 estos errores posiblemente no los vuelva a cometer pero de lo que sí estoy seguro es que habrán otro tipo de errores que les estaré trayendo de los cuales espero que ustedes también aprendan. Si te gustó este video no olvides dejarme un like y si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas para que no te pierdas más contenido como este quiero saber en los comentarios qué errores cometieron ustedes en este 2022 de pronto le pueda servir a otra persona y te voy a dejar este video por acá que sé que va a ser de mucho interés para ti. No siendo más nos vemos en el próximo video les mando un abrazo y chao. ¡Gracias!